salmos 23 dios es mi pastor el eterno es mi pastor nada me faltará en lugares de verdes pastos me ha hecho morar él me ha nutrido con las aguas de reposo él ha restaurado mi alma me ha guiado por sendas de justicia por amor a su propio nombre aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré ningún desastre porque tú estás conmigo tu vara y tu cetro me han confortado preparas mesa para mí aún en la presencia de aquellos que me afligen unjes completamente mi cabeza con aceite y tu copa me alegra como el mejor vino tu misericordia también me seguirá todos los días de mi vida y mi morada será en la casa del eterno por un muy buen largo tiempo con este salmos el rey david remarca los seguras y confiadas que se podían sentir las ovejas con la presencia de su pastor así a su vez él se asemeja a ellas para resaltar la provisión cuidados protección y defensa de dios a su favor y también para todos aquellos que han reconocido que la mejor cobertura y esperanza es dios entonces cabe resaltar que este salmos no niega los cambios que se puedan tener en el camino de la vida más bien define nuestra confianza en su presencia y su compañía aún cuando los cambios lleguen ante esto uno de los versículos dice aunque pase por valle de sombra de muerte no temeré ningún desastre sabes no hay desastre más grande que perder el enfoque en dios la convicción si se pierde esto perderemos todo pero si tu mirada está puesta en él que es la fuente de todo no habrá valle de sombras no habrá aflicción o angustia que te someta porque tu confianza y tu mirada están puestas en dios pero si en este momento lo que estás atravesando ha robado tanto tu atención que te cuesta dedicarte al eterno te invito a que me acompañes en oración padre soberano mi buen pastor mi protector y mi escudo en todo tiempo de opresión tú eres mi resguardo mi refugio en medio de la tormenta mis manos las elevo hacia ti esta es una de las muchas maneras que te expreso mi confianza quien como tú tú no tienes comparación tú eres omnisciente soberano poderoso mi refugio quien me llamó quien me dio nombre de hijo como dice juan capítulo 1 que soy hijo como tuyo por tu voluntad agradecida estoy contigo mi santo y buen dios bendita es tu presencia y bendita es tu palabra con la cual enseñas a mi alma para que sea mejor ser humano mejor hijo mejor hermano mejor padre mejor esposo mejor amigo estas son mis motivaciones más grandes para continuar mejorando con cada día que me otorgas mi dios gracias porque si las fuerzas me llegaran a faltar en la aflicción sé que puedo contar contigo sé que puedo confiar en ti y refugiarme en tu presencia para ser renovado para ser rehabilitado para continuar tú eres mi buen pastor tú eres el que me cuida el que me acompaña en mi camino te pido por favor que no me permitas perderme apartarme de ti cuando el camino se vuelva espinoso oscuro impidiéndome ver y dejando de creer en mí otórgame el buen favor de tu parte para que tu luz alumbre mi camino y no pierda mi convicción mi motivación de la vida maravilloso y buen pastor en la aflicción en la angustia en el valle de sombra sé que tu presencia está conmigo tú me acompañas tú me sacarás en victoria por eso a ti daré toda la gloria toda la exaltación porque sólo a ti te pertenece amén